Lamentablemente tuvimos que suspender, es decir, el tiempo no acompañó, sí nos permitió jugar lo que fue el partido de ayer a la tarde entre Compañía y Balaco, pero bueno, no nos permitió jugar hoy, está muy feo, la cancha está muy fea, aparte seguramente que más allá de eso también impide mucho sobre lo que son las recaudaciones de los clubes que hoy realmente la necesitan, porque están pasando un momento muy difícil en lo que es la parte económica. Hoy en día también eso va en la balanza, ¿no? Yo pongo todo en la balanza, es decir, yo sé que los clubes tienen un gasto importante, sé que los clubes hacen todo a pulmón, que sus dirigentes terminan poniendo a veces la plata de su bolsillo los domingos cuando no alcanza, y entonces por todos los medios trato de que los clubes salgan lo menos perjudicados posible. Es decir, que lo que hicimos hoy a la mañana fue hacer lo que se llamaría una reprogramación, pasamos lo que es el partido de Villa Italia con Sport para el día martes, 19.21 horas, y pasamos el partido de lo que es el Fortini Defensores para el miércoles, 19 horas y 21.15. Es decir, vamos a tratar por todos los medios de que el tiempo componga y también hay que tener una cosa en cuenta que es importante al momento de esta clase de suspensión, que es que con el tema de la humedad y eso, es decir, los pisos de las canchas ya reciben muy poca agua, y bueno, realmente las canchas se ponen muy feas, las canchas también llegan un momento que sufren un deterioro muy importante y eso también tiene un cierto costo para el día de mañana. Es decir, hay que tratar por todos los medios de evaluarlo y bueno, de que pase un poquito toda esta tormenta que se nos ha venido encima con tanta lluvia, si justamente el fin de semana pasado también llovió, si el partido lo jugamos un domingo a las 3 y media de la tarde con sol, es mucho más importante que jugar un partido a las 21 horas de un día miércoles. Pero bueno, lamentablemente, es decir, las programaciones se deben correr de acuerdo a los compromisos que los mismos clubes tienen en jugar una parte integrada con otras ligas y que se debe respetar una fecha de inicio, que hoy está estipulada entre el 28 de agosto y el primer domingo de septiembre.